escucha me importa un capullo que salga a mirar este audio le acabo de pegar un perrugazo le acabo de pegar un perrugazo a la urna a la urna le metí un zumbido ahí para abajo con la papeleta de voz que ha caído abajo y ha desgranado las demás le he pegado un zumbido y a la misma vez que decía ¡Viva España! se han acojonado allí y todo ahí se han acojonado todos han dicho cuidado con esto que este sabe de lo que va esto este sabe de lo que va esto y cuando se creía que me había ido era la puerta en la puerta y he dicho otra vez ¡Viva España! ¡Hostia! ¡Es que no quiere España que le den por culo! y he pegado un portazo y me ha ido haciéndome el chulo que lo sepáis